Hola a todos, yo soy Isa y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con otra video reseña, esta vez del libro Eleanor y Park, del Rainbow Rowell. Esta es una novela juvenil que es totalmente refrescante, por así decirlo. Este libro va sobre dos marginados, un chico que se llama Park y que es mitad coreano, mitad estadounidense, y una chica que se llama Eleanor. Eleanor tiene muchísimos problemas, a decir verdad. Primero, ella tiene muy poca autoestima porque dice que es pelirroja, es fea, es gorda, bueno, no se quiere a sí misma y además se viste bastante extraño. Y bueno, tiene muchísimos problemas, empezando por su casa. Su madre está casada con un tipo que es violento, tiene problemas de alcohol, de drogas, y bueno. En esa casa tienen que cuidar a cinco hermanos, si no estoy mal, todos pequeños, tan mayor es Eleanor. Y a la mamá le importa un pepino, lo que pase con ellos de verdad es totalmente dócil. No los defiende. De hecho, en el libro nos cuentan que el señor este, Richie, echó a Eleanor de la casa durante un año y la mamá no dijo nada, simplemente se la envió a unos vecinos durante un año y no la llamó en ese tiempo, no le dijo nada, pero ese no es el punto. El caso es que el libro nos cuenta la historia de cómo Eleanor y Park se conocen. Al principio tienen una relación bastante tensa porque Park piensa como ¿Cómo voy a ser amigo de esta persona a la que todo el mundo mira raro? Pero precisamente por eso es que empieza a hablar con ella, porque todo el mundo la trata mal y él decide, no, yo voy a hablar con ella, voy a prestarle mis cómics, ella los va a poder leer, vamos a escuchar música juntos. Y lo que al principio empieza siendo una amistad inofensiva, se empieza a convertir poco a poco en un enamoramiento juvenil. Empiezan a descubrir, tal vez no Park, pero sí Eleanor, lo que el primer amor se siente. Cómo te enamoras de rápido e irrevocablemente de la otra persona. Cómo todos sus defectos parecen desaparecer. Cómo simplemente pareces vivir para esa persona y por esa persona. Cómo usas a esa persona para escapar de todos los problemas de tu realidad. Y bueno, Park, por otra parte, simplemente no puede dejar de pensar en Eleanor, en cómo las pecas que tiene en la cara son preciosas, en el color del pelo, que le encanta el rojo, le encanta la manera de ser, todo. Es que el libro está tan, tan bien narrado que nosotros mismos nos damos cuenta paso a paso cómo va avanzando esa relación tan bonita que van construyendo. Hay partes que de verdad te sientes ahí como observándolos de cerca o incluso siendo alguno de los dos personajes, porque empiezan siendo muy tontitos ambos. Empiezan primero haciendo manitas, cogiéndose de la mano en el autobús, luego la mano en el hombro, luego me recuesto en ti cuando estamos en el autobús escuchando música. No sé, todo tan paso a paso que es muy bonito. Y además como son niños, bueno, no pequeños, realmente tienen 16 o 17 años, pero son de los 80, creo que la historia está en el 86, 1986. Entonces esto, no voy a decir puro, pero es un poco todo más inocente. Es precioso. Hay una parte del libro en la que Eleanor va a visitar a Park a su casa y al final se siente un poco incómoda porque la casa de Park es demasiado perfecta, su vida es demasiado perfecta y ya sale. Pero Park la detiene justo a la altura de la casa de sus abuelos, que es la siguiente casa porque son vecinos, y entonces en ese momento, es tan bonito, hablan y de hecho voy a leer esa parte porque es muy bonita, ¿vale? Park le ha cogido el brazo. Eh, quiero enseñarte una cosa. La arrastró hacia el camino de entrada a una casa, entre un pino y una autocaravana. Park, esto es allanamiento. No lo es, mis abuelos viven aquí. ¿Y qué me quieres enseñar? En realidad nada, solo quería estar un momento a solas contigo. No lo es, mis abuelos viven aquí. ¿Y qué me quieres enseñar? En realidad nada, solo quería estar un momento a solas contigo. Primer, oh, de la lectura. La llevó hacia el fondo del camino, donde los árboles, la caravana y el garaje los ocultaban casi por completo. ¿En serio? dijo Eleanor. ¡Qué cutre! Ya lo sé, reconocido él, volviéndose a mirarla. La próxima vez me limitaré a decir, Eleanor, sígueme a este callejón oscuro, que quiero besarte. Es muy tierno. Ella no puso los ojos en blanco, inspiró profundamente y cerró la boca. Park estaba aprendiendo a pillar la desprevenida. Eleanor hundió aún más las manos en los bolsillos, así que Park la cogió por los codos. La próxima vez, prosiguió, me limitaré a decir, Eleanor, escóndete tras esos arbustos, porque me voy a volver loco si no te beso. En este punto del libro, yo no podía con mis emociones. Es que, es tan lindo lo que le dice, que me emociona un montón. Y de hecho, en este momento, pasa un poco más, unas frases más, no lo voy a leer todo. El caso es que, al final, se besan por primera vez y es algo absolutamente bonito. Voy a insertar un clip, aquí a continuación, de mi reacción genuina, justamente cuando leí ese pedazo. Me grabé a mí misma y le envié el video a Gabriela, una de mis amigas que me regaló el libro. Y bueno, aquí lo van a ver. Que sepas que estoy fangileando mucho ahora mismo, porque Park es muy tierno y, y, y es muy tierno. Es como, ah, quiero hacer así por toda la vida. Es muy tierno. Y acaba de besar a Eleanor y le dice cosas bonitas a Eleanor. Y, y, ah, quiero un novio como Park. Después de este momento de fangirl, lo siento mucho, pero así reaccioné. No sé, simplemente el libro es así. Es muy lindo. Park tiene frases que te dejan simplemente clavada en el sitio y pensando como, ¿por qué la gente no habla así ahora? El libro sigue el desarrollo de esta relación. Pero bueno, al final se presenta una situación bastante complicada que exige que Eleanor y Park se separen, literalmente separados, en dos ciudades diferentes, porque Eleanor tiene que escapar de su casa. El padrastro es muy probable que termine matándola o abusando de ella, básicamente. Entonces Park la ayuda a escapar, la lleva a la casa de unos familiares de ella y se despiden. Es una despedida totalmente que te rompe el corazón. Cuando se despiden, Park piensa que de verdad van a seguir hablando, van a seguir escribiéndose. De hecho, él le escribe cartas y le envía cosas muchísimo tiempo después de que se despiden. Pero Eleanor nunca la sabe. Eleanor dice que sabe que Park nunca la amará más de lo que la amó en el momento que se despidió. Y que quiere conservar ese recuerdo y no esperar a que la ame menos, si es que eso tiene algún sentido. El caso es que nunca le responde. Y eso es horroroso. Al final del libro vemos que Park, que también ha estado bastante deprimido por la falta de noticias de Eleanor, recibe una simple postal. La autora nos dice que en esa simple postal solo había dos palabras. Nunca nos dice qué palabras, pero todos podemos asumir que son un te quiero o un te amo. Así que en teoría el libro termina bien, solo que te deja con una sensación de Park es demasiado bueno para Eleanor. Eleanor es un poco egoísta. En general, el libro es una lectura muy, muy genial. Esto se lee muy rápido, a pesar de que tiene cuatrocientas y pico de páginas. Pero es una lectura preciosa. Y ya que están en verano y el amor está en el aire, pueden leerla. Está genial. Y eso ha sido todo por la reseña de hoy. Si ya leyeron el libro, pueden dejar en los comentarios sus opiniones sobre el libro. Qué les pareció, les gustó, no les gustó, qué pensaron del final. Y si les gustó el video, no olviden darle a like y compartirlo en sus redes sociales. Yo soy Isa y nos vemos en un próximo video de Crónicas de una Merodeadora. ¡Chao! De hecho, es que no recuerdo exactamente por qué se encuentran de noche. El caso es que... ¡Ah, ok! De hecho, es que no recuerdo el libro de Crónicas de un 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 libro de Crónicas.